Guantanamera, Guantanamera Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Y antes de morirme quiero cantar mis versos del alma Guantanamera, Guayra, Guantanamera Guantanamera, Guayra, Guantanamera Estamos pasando bueno, que lo digo yo aquí Y estamos pasando bueno, que lo digo yo aquí Porque no estamos marchando en la casa de Andrés Guantanamera, Guayra, Guantanamera Guantanamera, Guayra, Guantanamera Guantanamera And don't wait, wait for nothing Because I'm singing a song And please don't, no wait for nothing Because I'm singing a song We are with a friend on New Zealand Hola Y antes rompemos al sol Guantanamera Guayra, Guantanamera Guayra, Guayra, Guantanamera Guayra, Guantanamera Y las farra hasta mañana Hasta que el sol alumbre por arriba en la montaña Y te lo digo papi Que no estamos aquí pelados Porque estamos embarrando en el Esmeralda Y mi tato mira que vinimos a ganar a todos Te lo digo yo, te lo aseguro Papi, Dios te lo es más duro Mira que vamos a ensayar Y mira que estamos aquí Mira que estamos con tu marito Y con tu acero de arriba Guantanamera 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 Vengo trabizando Cuando ves al ritmo del sol Mira que me da el reggae bien Dino que mira que Babilo Yolo canta Mira que la gente le encanta Y lo estalla, lo saca Mira que vengo yo cantando bien duro Y la voy interpretando Mira que voy improvisando Mientras hay que en tu planeta tocando Gua, 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 gua Con la palma vamos duro Mira que nos vamos hasta arriba Mira que nos vamos duro Vamos hasta la cima Mira que vamos enseguida Y nos vamos aquí a cantar Vamos mí, te lo saco Que vamos a sacar Guantanamera Gua, 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 gua. Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera ¡Ahhh! ¡Yay! ¡Súper! ¿Quién sabe? ¡You know, man!